Vamos a repasar a continuación cuáles fueron los hechos que se sucedieron desde la fuga de estos cuatro delincuentes y la renuncia de esta tarde del director del Instituto Nacional de Rehabilitación. En la mañana de este martes, el Ministerio del Interior informó que cuatro detenidos bajo arresto administrativo habían fugado de la ex cárcel central y que entre ellos se encontraba el italiano Rocco Moravito, capo de la mafia calabresa. A través de un comunicado aseguró que habían fugado por la azotea del edificio, a través de un boquete, copando una finca lindera a la que accedieron por una banderola y que habían robado a la propietaria. Horas más tarde difundieron imágenes con los rostros de los fugados. Un detenido por delito de falsificación de documento y hurto, otro a la espera de su extradición desde Brasil, otro detenido por un delito de homicidio a solicitud de la justicia argentina y Rocco Moravito que también estaba a la espera de su extradición por parte de la justicia italiana. Posteriormente, BTV Noticias accedió a un documento con fecha del 6 de junio de 2018 que fue enviado desde Inteligencia Carcelaria al Instituto Nacional de Rehabilitación en el que se advertía y con detalles de la existencia de un plan de fuga que se sabía estaba craneando Moravito. Sin embargo, según informaron a BTV Noticias fuentes policiales, las autoridades penitenciarias no tomaron ningún recaudo especial. El documento aseguraba que el mafioso italiano saldría por el sexto piso, que de allí pasaría el techo de un supermercado desde donde entraría un apartamento y que allí lo estarían esperando cómplices listos para terminar la fuga. También mencionaba que Moravito ofrecía 80.000 dólares a policías que lo ayudaran a fugarse. El Ministerio del Interior se enteró de la existencia de este documento que tenía más de un año cuando la fuga ya había sucedido. En la tarde del lunes llegaron las repercusiones desde Italia. El vicepresidente del gobierno italiano y ministro del Interior de ese país, Matteo Salvini, expresó a través de un comunicado «Pedimos explicaciones inmediatas al gobierno de Uruguay. Es desconcertante y grave que un criminal como Rocco Moravito haya logrado escapar de una cárcel de Uruguay mientras esperaba ser extraditado a Italia». En la mañana de este martes, el senador del Partido Nacional, Javier García, citó de forma urgente al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, a comparecer ante la Comisión de Seguridad del Parlamento a raíz de esta fuga. Y se conocieron dos detalles más. El periodista de Telenoche, Leonardo Pedrouza, informó que las cámaras de seguridad de la ex cárcel central no funcionaban cuando se registró la fuga de Moravito. Y según supo BTV Noticias, el boquete por el que se informó escaparon no fue tal, sino que los fugados rompieron parte de una reja. De tarde, finalmente, el Ministerio del Interior informó que renunció el director del INR, Alberto Gadea.